Por mucho tiempo, las escamas de los pescados se han considerado desechos, partes del animal que no tienen valor alguno, pero esa concepción ha cambiado en Mazatlán. Desde hace casi dos años se ha emprendido un proyecto en el cual se elabora colágeno para consumo humano, utilizando como materia prima las escamas del pescado, que es comercializado en el embarcadero de la Isla de la Piedra y en Playa Norte. A tal grado que logramos que un grupo, más o menos entre 45 y 50 personas, se involucraran de manera voluntaria. Y hoy por hoy, pescadores de aquí, del embarcadero hacia la Isla de la Piedra, la parte más regional, más local, y los pescadores de la Playa Norte, que también están participando algunos de ellos, logramos recolectar la cantidad de escama que se requiere para la elaboración del colágeno, porque como te das cuenta, sí se requiere una cantidad bastante fuerte. No se está comercializando, lo seguimos donando, pero esto nos ha hecho crear esa conciencia de que la escama es buena, de que el cartílago del pescado no se desperdicia. Paola Luevanos es la responsable de este proyecto, que persigue dos fines, reciclar la escama y mejorar la calidad de vida de los pescadores. Buscamos esta alternativa para apoyarlos en elevar su calidad de salud, puesto que ellos, por la carga, descarga, el número de horas parado, estaban reflejando dolores en las articulaciones, en el cuerpo, su calidad de vida estaba muy deteriorada en este sentido. Sale el colágeno natural, tipo gelatina, pero del concentrado sale un tipo polvo. Y yo les digo, úsenlo para que se esfolien por el sol, usan hasta la mascarilla, los señores. Según el testimonio de algunos pescadores que participan en el proyecto, consumir colágeno les ha ayudado en sus dolores de articulaciones y les brinda energía para poder realizar sus actividades. Y bueno, la recolectamos, la entregamos y hasta también consumo, consumimos también el gel de la escama. Yo se lo recomiendo a las personas que padecen de roma, que les rechina la rodilla, que para todo, casi para todo les sirve. Bueno, nosotros ya lo hemos probado y nosotros podemos avalar que sí sirve, y nosotros mismos reciclamos las escamas del mar para el colágeno. Fue fútbol y me troné la rodilla, duré casi un año, y con puro medicamento normal no se me quitaba. A raíz de que me empezaron a probar el colágeno, ya gracias a Dios ya estamos, o no al 100, pero ya estamos bien lo que es normalmente. Sí, está bien eso, se siente bien el cuerpo eso. ¿Qué ha sentido usted? Un alivio en la rodilla y todo. De acuerdo con el doctor Epifanio Castañeda, médico especialista del deporte, el colágeno combinado con otros factores, como el llevar una dieta balanceada y el hacer ejercicio, puede contribuir a mejorar la resistencia de las articulaciones, tendones y ligamentos, así como otros beneficios para la piel, por ejemplo. Todo este complejo articular, dentro de sus estructuras, algunas de ellas principalmente los ligamentos, los tendones, están compuestos de colágeno. Entonces, ayuda, claro que es un factor nada más. Para nosotros verificar que a la persona le vaya bien en el tratamiento, tiene que hacer otras medidas, como cuáles, hacer ejercicio de menos a más, lubricar una buena alimentación. El colágeno es estructural, pues, va a servir para muchas estructuras de nuestro cuerpo humano. El proceso para elaborar colágeno consiste en lavar las escamas, secarlas al sol por 10 días, coserlas, licuarlas y el líquido obtenido colarlo para después refrigerarlo y consumirlo. Con imágenes y edición de Andrés Viera, reporto para las Noticias TVP, Kenia Fernández. Y, por ejemplo, la palabra de Andrés Viera, reporto para las Noticias TVP, Kenia Fernández.